El tri acaba llevándose un bronce que cae en muy bien a México, unos pocos de podio en esta ajusta y le permitió mostrar a una camada de jugadores para el futuro. También permite a su veterano capitán Guillermo Shoah colgar su metal olímpico a sus 36 años de edad. Sebastián Córdoba firmó un gol y participó en la colaboración de los otros dos para que México le ganara este viernes a Japón 3 a 1 y asegurar la medalla de bronce del fútbol masculino. Esta es la segunda presea olímpica del tri tras el oro que conquistó en Londres 2012, también en la cuarta presea de México en los Juegos de Tokio. La mexicana Alecna González rasguñó las medallas de la marcha de 20 kilómetros femenina, esto al terminar en la quinta posición en la justa veraniega. González finalizó la prueba con un tiempo de 1.30.33, quedándose a menos de dos minutos de la medalla en lo que fue una jornada de ilusión. En tanto Valeria Ortuno terminó en el lugar 47 con un tiempo de 1.41.50, mientras Ilse Guerrero fue la 51 con 1.45.47. Joan Laporta dio por cerrada la etapa de Leo Messi en el Barcelona sin dramatismo, pero con pesar. El presidente terminó con las especulaciones de las últimas horas respecto a la partida del que aún no habría acabado, revelando que fue este miércoles cuando llegamos a la conclusión de que esto no da para más, así fue como lo mencionó. El fair play financiero y la imposibilidad de adecuarse a él con una masa salarial del 110% fue el punto clave de la salida de Lionel Messi. Los Esmeraldas de León vencieron a domicilio a los Gallos Blancos de Querétaro por la mínima diferencia en el compromiso que abrió actividad de la jornada 3 de la Liga MX. Los Gallos Blancos querían sumar su primera victoria del semestre por la visita de los Esmeraldas de León. Así es que los de casa tuvieron la primera forma de peligro cuando Kevin Ramírez robó el balón a los 10 minutos, se metió a la zona de peligro y terminó enviando un disparo desviado. Y esto sería todo para el silbatazo del día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.